Veo que aquí has traído a un banquiva y sería interesante que nos digas algo y además, además, que la cámara lo tome, porque así nomás no se ve un banquiva, ¿no? El banquiva no es un gallo de pelea, pero es el ancestro de todo lo que ha venido después. Exactamente. Bueno, el banquiva, el banquiva es un animal que tiene tanta o mucho más antigüedad que el origen del hombre y si hablamos de pleito, yo diría que el banquiva, antes que el hombre, ya tenía un instrumento de guerra, que era la misma espuela natural, con la que el animal se defiende para proteger a las hembras y la cría de su grupo. Ese era inicialmente el instinto de lucha, de protección de la familia y la supervivencia de la especie. Finalmente, el primer hombre que captura al banquiva ve una cosa simpática, un animal que se podía domesticar y por eso pasa de un nombre de términos científicos, gallus gallus, a gallus domesticus. Apenas el primer hombre cría este animal en su casa, se domestica, y empieza a encontrar una cosa simpática y deportiva, digamos, en esa época, de pelear los gallos y empieza a venir gente de otros pueblos y empiezan a desarrollarse las primeras líneas de combate a partir de banquiva. Y el hecho de seleccionar esto con más de 15.000 años e ir seleccionando el pleito, el pleito por el pleito, no el pleito por defender a la hembra o a los pollos, hace que esto sí vaya transmitiéndose a nivel genético. O sea que ya esa información genética es automática, apenas ve el gallo, otro gallo, es el salir a matar por matar. O sea, ¿no? Es una cosa natural de él, ¿no? Bueno, después has mencionado al gallo malayo, y veo que también aquí has traído a un malayo, que según parece está en las cruzas de todos los animales, todas las cruzas que se han hecho siempre si tienen algún componente malayo. Exactamente. El gallo malayo se dice que desciende de una especie a la que Finterbutsch denominó el gallo giganteus, porque él piensa que era imposible, y por lógica es imposible que descienda del banquiva. El banquiva, a diferencia de malayo, era un animal volador, y pudo desplazarse fácilmente a diferencia de malayo. Los banquiva estuvieron también en Francia, y en esa zona se han encontrado huesos. Murieron por la glaciación, la última glaciación, y murieron también, en esa época estaba el cromañón en esa zona, que pudo haberlos visto al banquiva. Y finalmente sobrevivieron animales que estaban con un mejor clima, más tropical, que era en la zona de la India, y por eso actualmente nosotros encontramos los gallos estos en la India. Pero si comparamos al banquiva y al malayo, la estructura corporal es totalmente diferente. Para comenzar, los huesos son macizos, pesados, y también vemos en la ceja más ancha, la cabeza tosca, que es transmitible durante muchas generaciones. Es bien, ese gen es muy fuerte, y el banquiva es un animal liviano, vuela y está en las alturas, en cambio el otro es un animal que escarba, que está... Corredor. Y por eso desarrolló patas más grandes y corredoras, exactamente. Y ese animal, ¿por qué es importante? Porque simplemente es uno de los patrones para originar el gallo navaja peruano. ¿No? Y más bien el gallo de pico peruano al inicio era más banquivoide, era el gallo español que llevó de México, llevó de España, y seguro de las islas filipinas de la colonia, y eran animales más livianos que se podían manipular y se podían controlar con armas estructuras para ellos, que eran parecidas a la natural, al cacho natural. En cambio el gallo pesado, como el malayo, para comenzar su cacho natural es hacia abajo, entonces tuvieron que crearle algunas armas artificiales que eran mucho más grandes y que aguantaran el golpe. Un cacho esto no lo aguanta un golpe de un malayo. Entonces tuvieron que crear armas grandes. En este momento no tengo una idea típica de los malayos, pero en navaja se crean pues armas que puedan soportar el poder de una patada de estos animales, ¿no?